Venga, concentración de una disolución. Formas de expresar la concentración. Tenéis la densidad, que no es la concentración de la disolución. Y ya, mírame. La densidad es la masa total entre el volumen total. Esto no es concentración. Concentración de disolución. Por ejemplo, el porcentaje en peso, que es masa disolución partido masa disolución por cien se quiere poner. Esto sí es concentración. Modalidad. Número de moles disolución. M para mí, número de moles disolución partido volumen en litro. ¿Vale? Y donde pongo otra negra. ¿Pero a qué? Dijeron aquí. Modalidad. Sí, pongo una negra o una negra o un silencio de negra. Yo me he dado. Utiliza también los... Número de moles disolución partido kilogramos... De disolvente. No hay disolución. Esta es la disolución. Esta es la disolución. ¿Alguna más que hayáis dado? No. ¿Pues esa para qué utilices eso? No, no habéis dado ninguna más. ¿Habéis dado alguna más? No había dado ninguna más. Y ahora voy a enseñar a cambiar de una a otra. ¿Vale? Primero. Dijeron. Este es el básico. ¿Vale? Esto es como cuando vas a comprar esto. ¿Borro? Impulso vale también. Dice, calcula la concentración en moles litro. Es decir, calcula la molaridad de una disolución de HTL de riqueza. Riqueza es porcentaje en peso. Riqueza 36%. Y densidad. 1,113 gramos milímetros. Ya lo están cogiendo, ¿no? Y tú sí, ya también, ¿no? Sí. Ahora voy a buscar un nuevo. Yo voy a ir a la clase, sí. ¿Qué hago? Tengo que hacerlo con factor de conversión, ¿o qué? ¿Sí? Pues yo parto de que tengo un litro de disolución. ¿Vale? Tengo un litro. Ahora, con un litro. ¿Qué hago en un litro? Ah, tengo la densidad. Sé que... Tengo que multiplicarlo por mil. Hay... 1,113 gramos en un litro. De disolución. Es que es de disolución. No de solución. ¿Vale? Ahora, tengo... 36 gramos de HTL en 100 gramos de disolución. Correcto. Tiene que tener 2 cuartos. Ya tengo 2 gramos de HTL. ¿Vale? Y... 1 mol de HTL... Son... 36,5 gramos. 3. Como yo he partido de que tengo... De que el volumen es un litro, el número de moles que me dé aquí es el número de moles que hay en un litro. Y eso es la molaridad. Pero así, pim, pam, pim. Ok, esto parece que es un silencio. Bueno, sí, muy bien. ¿Qué tal sería este silencio? Entonces, eh... Y el medio y medio es 1, 2 y 3. Este es caldo. 11 mol. Medio y medio. Eso va a salir 500 veces. Esto es un silencio. Pero 500 veces. Bueno... Tiene que saber así. ¿Qué? Un reto para ti. Un reto.